Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. En nuestro país hay una canción que dice, El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Esta canción ejemplifica lo que significa, no te amo. El dar solo lo que sobra es una verdadera muestra de no amor hacia cualquiera. Creo que la persona que ama no solo da de lo que tiene, sino que busca dar lo mejor. Claro que, en la actualidad, es fácil dar cosas incluso buenas o caras, pero el verdadero amor se muestra en dar lo que uno es y tiene. Jesús lo dijo con otras palabras el día de la última cena que nos presenta San Juan. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Amar significa dar la vida. Por eso San Juan nos dice que amar no consiste en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino en que Él nos amó primero. Solo el amor sincero y auténtico suscita amor. Además, hay quienes aman a tal grado que son capaces de dar la vida de una manera cruenta, es decir, derramando su sangre, Pero nada mejor como dar la vida día a día, poco a poco, como quien la da con cada lágrima o con cada gota de sangre. Amar significa darnos a nosotros mismos. Pensemos y apliquemos este pensamiento a las personas que tenemos cerca, a nuestros padres, al cónyuge, a la pareja, a los hijos, y especialmente al mismo Dios. ¿Le damos lo mejor de nosotros o solo lo que nos sobra? Si quieres saber a quién verdaderamente amas, solo piensa para quién siempre tienes tiempo. ¿A quién le das lo mejor de ti? Ahí habrás encontrado la respuesta. Es triste que muchos de nosotros, para Dios, solo tengamos las sobras. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.